Bueno, buenos días mis queridos maxituristas. Nos encontramos en la estación Varela, mientras que una formación se retiraba de la misma, rundo a la siguiente estación llamada Medalla Milagrosa. Este es el andén que va hacia Retiro, ese es el andén que vuelve para Plaza de los Dirreyes. Estamos a una estación de Plaza de los Dirreyes y prácticamente toda la línea para allá, hacia Retiro, que es la otra cabecera. Bueno, estamos en una estación intermedia de la línea E, ubicados debajo de la autopista 25 de Mayo, en la calle Varela, justamente por eso se llama Varela la estación. Estamos en la comuna 7, recuerden que todo el gobierno de la ciudad se divide ahora en comunas. El kilómetro 11.1 es de Retiro, Retiro está para allá, así que estamos a 11.1 kilómetros, mientras que viene una formación. Esta estación, Varela, fue inaugurada en 1985, poco antes que Medalla Milagrosa, que es la que tenemos atrás nuestro. Esta estación, Varela, fue terminal del subte E hasta el año siguiente que fue construida, hasta 1986, año en el cual se hace Plaza de los Dirreyes, que es la que está hacia adelante, que es hacia donde va esta formación ruidosa que acaba de pasar. Cerca de aquí, cerca de esta estación, de la que estamos, de Varela, está el Hospital Piñero, que es el Hospital General de Agudos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado está el Cementerio de Flores, justamente. ¿Dónde estamos? Ahora les voy a mostrar. Esta es Plaza de los Dirreyes, estamos acá, que es la siguiente, la estación Varela. Este subte que tengo detrás mío, la estación está recorrida yendo para ahí, y luego de esta tenemos hacia el lado del centro, Medalla Milagrosa, Emilio Mitre, y así otras estaciones que son un poco más nuevas. ¿Bien? Acá tienen todo el mapa de la red para que lo vean. Así que bueno, esto es lo que hay que contar de esta estación, es una estación que no tiene demasiada cosa, tiene intervenciones artísticas en el entrepiso, no tanto acá abajo, acá ven que es bastante conservador y un estilo propio de los años 80. Hay algunas muestras arquitectónicas acá de expresión artística, quiero decir, pero son bastante menos expresivas que lo que tenemos arriba en el andén, ¿sí? Y bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Maxi Tour, como siempre.